Estoy aquí, sería muy fácil para mí estar en estos momentos en mi casa disfrutando de una deliciosa sopa de gallina india con mi familia pero ustedes también son mi familia, también viven en Santa Rosa es lamentable lo que ocurre todos los días recibiendo llamadas Buendita no tenemos esto, Buendita no tenemos lo otro Buendita las calles no sirven, Buendita tal cosa se van a estar días enteros a la municipalidad para que le regalen una bolsa de comida soy mujer, tengo una hermosa familia y sé precisamente lo que significa para una mujer no tener cómo alimentar a sus hijos no tener dinero para comprarles medicamentos y es por eso que hoy dije voy a ayudar a mi gente y la voy a ayudar de una forma correcta, como Dios lo manda y hemos decidido junto a un grupo de personas y me acompaña Javier Tábora que es de esta zona, como vicealcalde me acompaña la ingeniera Darly Figueroa, el abogado Johnny Argueta me acompaña la abogada Iber Tábora, me acompaña Loncho Lara me acompaña Marco Tulio Díaz y muchos amigos más que hemos decidido que al llegar a la municipalidad no vamos a cobrar un tan solo centavo ese dinero va a quedar para que ustedes tengan medicamentos y para que no les falte que comer no necesitan hacer filas para ir a pedir un botecito de insulina o para pedir medicamentos para presión o algo como acetaminofén para sus hijos nosotros no vamos a cobrar, vamos a donar ese dinero todos los meses los cuatro años que me van a tocar estar ahí defendiendo los derechos de los pobres a mí me da pena cuando me dicen las aldeas son las más olvidadas y por qué volvemos a tropezarnos con la misma piedra por qué seguimos queriendo estar atrasados los cambios son saludables hasta en la casa cambia la cama de un lugar al otro y ya va a ver que el cuarto se va a ver más bonito cambia la sala lo que no puede cambiar es pareja ni esposo ni esposa después cambia así que los cambios son necesarios para poder transformar y para poder buscar alternativas diferentes ¿de acuerdo? yo les quiero pedir que cuando vayan a votar no voten por mí, voten por sus hijos porque los míos quizás están bien y los del alcalde actual están mejor voten por los suyos que son los que van a necesitar becas que son los que van a necesitar medicamentos que son los que van a necesitar comida por eso les pido el próximo 14 de marzo vayan a las urnas vayan a las urnas no vendan su voto por 500 pesos que eso solo les va a durar 3 días después no venga el alcalde por 3 años y medio hasta que quiere el voto vuelve a aparecer eso se llama no querernos eso se llama gustarnos lo malo así que yo confío en su inteligencia confío en su dignidad confío en que ustedes van a pensar a la hora de ir a votar y por eso se los suplico votemos por una nueva oportunidad gente nueva, ideas nuevas, proyectos nuevos ya Santa Rosa de Copán tiene que cambiar pero va a cambiar conforme cambia su mentalidad su voto tiene poder quiere seguir en desgracia 4 años más o quiere buscar una nueva opción quiere nuevas alternativas no vamos a ser enemigos de nadie porque todos somos amigos de todos los partidos todos somos iguales todos somos iguales así que ya saben los espero como siempre mi casa y mi canal ha estado abiertos las 24 horas del día durante la pandemia hoy me entregamos más de 20 mil raciones de comida para la gente que más lo necesitó y lo voy a hacer una y otra vez y desde la municipalidad es una orden que nadie más vuelva a aguantar hambre en los próximos años que me correspondan a mí mis regidores van a ser otro alcalde más con poder y con capacidad para poder gestionar proyectos para ustedes así que les pido por favor su voto para el doctor Mauricio Oliva porque él me va a apoyar a mí como alcaldesa que voten por los diputados y especialmente por Erick Alvarado que es un hermano para mí por la Oada Lobur de Fajardo hay más opciones no hay problema no hay problema puede ser siete marcas todos somos hermanos y todos somos amigos que Dios los bendiga un fuerte abrazo y espero volver con proyectos para esta comunidad de Los Calzones muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias creo que muchos de ustedes los conocen hermano de Alexis Tawara yo vivo ahí en el rodeo con mucho honor es un privilegio para mí estarles acompañando esta mañana para pedirles el voto por Wendy Guerra necesitamos y nos surge un cambio ya ayer con mucho dolor yo fui a pagar 55.425.15 de impuestos con mucho dolor porque sé que ese dinero no ha devuelto con mucho dolor lo digo ahorita lamentablemente 55.000 en piro fui a pagar de impuestos ayer además de eso he arreglado calles en el rodeo además de eso estamos organizados soy el vicepresidente de los cafeteros de estas zonas hemos organizado para traer maquinaria de parte del gobierno para agarrarle estas calles y vamos a seguir gestionando para que estas aldeas para que estos pueblos sigan adelante hay forma de gestionar proyectos de agricultura para ustedes hay forma de 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 estas cosas pero necesitamos apoyo necesitamos que ustedes vayan a las urnas este 14 de marzo necesitamos su voto necesitamos su apoyo nosotros no vamos a robar a nosotros nos enseñarnos a trabajar no necesitamos robar para vivir poco se necesita y nosotros tenemos para vivir pero nosotros queremos trabajar para ustedes no vamos a ganar como dice Wendy no nos necesitamos robar muchos me han dicho ah si no van a ganar para ir a robar no necesitamos robar Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido nosotros y hemos bendecido a muchas familias no vamos a robarle a un 5 porque venimos a trabajar mis padres desde que yo tengo 6 años me enseñó a trabajar ahí nos veníamos caminando desde Santa Rosa hasta el Rodeo a cortar café a las 5 y media de la mañana ya don Toño está hablando existe o pregúntenos a cualquiera de los señores a Santos al juez que le dicen pregúntenle quién soy yo pregúntenle a los líderes del Rodeo quién soy yo hombre que mi papá nos enseñó a trabajar desde los 6 años no necesitamos sinvergüenzadas nosotros vamos a trabajar les pido su voto también les pido el voto por Eric Alvarado no lo conozco mucho pero hasta donde yo sé es un hombre de bien el doctor Oliva es un hombre bueno tenemos que apoyarlo tenemos que seguir adelante sabemos que han estado abandonados por este montón de años 20 años de abandono o más quizás pero ya es tiempo de un cambio cuando abrieron cuando ustedes se pegaron al sistema de aguas portales pasaron en medio de un desvío que llevamos de hacer si ustedes no lo sabían muchos no saben el desvío porque pasa la tubería de las aguas por esta zona pasa por mi propiedad por el desvío por más de 2 kilómetros del desvío que iba a mantener